Poneros cómodos, que nos vamos al cine, cazurrines. Es un muñeco de cuerda, como las cajas de música. ¿Quién lo ha hecho? En la invención de Hugo, conoceremos a un niño huérfano, relojero y ladrón, que vive entre los muros de una jetereada estación parisina de trenes. Me cantan los secretos. Entonces, ¿vives una...? Nadie sabe de su existencia hasta que le descubre una excéntrica niña. Solo existen en las películas. La historia no ha terminado todavía. Junta a la que vivirá una increíble aventura. En Jack y su gemela, Adam Stahndler encarna a los dos personajes que dan título a la película, Jack y su hermana Melisa Jane. Esta visitará al primero durante el Día de Acción de Gracias. Lo que pasa en Mallorca, se queda en Mallorca. Y se quedará a vivir en su hogar durante algún tiempo. Mallorca. Kathy Holmes se pone en la piel de la esposa de Jack, mientras Al Pacino se interpreta a sí mismo. Jack y su gemela. ¡Que me muere! ...a tres personas. A la policía ya no han asesinado. Y cometió esos asesinatos durante un exorcismo. En 1989, los servicios de emergencia recibieron una llamada al 112 de María Rossi, confesando que había asesinado brutalmente a tres personas. Dos décadas después, su hija Isabel trata de comprender la verdad de lo sucedido. Y viaja a Italia al hospital de Centrino para depravados mentales, donde su madre está encerrada, para determinar si es una enferma mental o está poseída por demonios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.